Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Come Bien. Soy David Marqués y hoy vamos a querer rendir homenaje a esta preciosidad, a esta flor, a esta hortaliza como es la alcachofa. En la receta que vamos a hacer vamos a necesitar alcachofas, huevos, pomelo, un poquito de azúcar moreno, perejil, unas escamitas de sal, sal común y ajos. Pues nada, vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer va a ser cocer las alcachofas. Tenemos una olla llena de agua. Vamos a cocer las alcachofas completo, enteras. Las hemos lavado, las hemos secado y ahora las vamos a meter dentro. Le añadiremos bastante perejil y lo único que tenemos que hacer es esperar a que llevemos a ebullición las alcachofas y luego que enfríen en la propia agua. Tenemos las alcachofas a cocer por aquí y ahora vamos a poner otra de ellas a confitar. Simplemente retiraremos un trozo de rabo, la metemos dentro, pondremos un ajito, que luego utilizaremos también. Y todos estos desperdicios, por llamarlo de alguna manera, lo podemos utilizar para luego hacer un caldito, para hacernos una sopa o también para utilizarlo para cocer un arroz o para dar gusto a muchas otras elaboraciones. Por lo tanto, lo guardaremos por aquí. Muy bien. Y ahora vamos a hacer las chips. Ponemos la sartén al fuego. Potente, eh, vivo. Añadimos el aceite de oliva virgen extra. Y mientras calienta vamos a hacer nuestras chips. Cortamos un trocito por aquí. Limpiamos la alcachofa y luego lo único que tenemos que sacar son unas finas láminas. Vamos a hacer unas finas láminas. Pues nada, ya tenemos nuestra alcachofa por aquí. Y ahora vamos a ponerla al aceite. Rebajamos un poquito el fuego. Estaba muy malmeante. Y vamos a hacer nuestras chips. Tenemos esto. Simplemente una vueltecita. Para que ya empiecen a tomar colorcito, fuera. Sazonamos un poquito. Y reservamos esto por aquí. Retiro esto. Bueno, pues ya nos han cocido nuestras alcachofas. Recordad que tiene que subir la ebullición. Bajar hasta que esté templada y nada. Ahora simplemente ya las vamos a sacar. Y ahora simplemente vamos a extraer el corazón de las alcachofas. Bueno, pues ya tenemos una. Y ahora vamos con la otra. Bueno, pues ya tenemos por aquí nuestras alcachofas bien limpitas. ¿Veis que han quedado muy blancas? Bueno, pues eso ha sido porque no lo he explicado antes, pero las hemos metido completamente enteras para que no se nos oxiden. Y además le hemos ayudado con un poquito de perejil y por eso obtenemos esta pureza, esta blancor. Ahora simplemente vamos a partirlas en trocitos y vamos a meterlas para hacer nuestra crema. Mirad, yo les dejo un poquito de rabo porque a mí particularmente el sabor del rabo me gusta. Este rabito tiene una intensidad muy fuerte, pero si no os gusta o preferís quitárselo, pues perfectamente lo podéis hacer. Bueno, pues ahora vamos a triturar. Lo pasamos por el chino y lo volvemos a poner al bol. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es emulsionarlo con aceite de oliva virgen extra. Este aceite de oliva, ¿vale? A mí me gusta la variedad hojiblanca para la crema porque le va a dar untuosidad. Es más, le va a dar la untuosidad que necesitamos y no le va a restar protagonismo porque es un aceite de oliva de intensidad media y nos va a aportar. No nos va a restar. Bueno, pues vamos a probar a ver qué tal está esto. Le faltaría un pedín de sal. Eso es. Y ahora la introducimos dentro de esta manga pastelera. Bueno, pues esto ya lo tenemos y cuando terminemos vamos con nuestras alcachofitas confitadas. Bueno, pues ya hemos sacado nuestro ajito y nuestra alcachofa del aceite. Y ahora simplemente vamos a hacer como con la cocida. Vamos a limpiarla y extraer el corazón. Bueno, pues ahora vamos a ir con nuestro agioli. Simplemente vamos a meter el ajo que hemos confitado a ser un agioli muy, muy, muy ligerito. Podríamos llamar agioli o mayonesa de ajo. Vamos a poner un huevo. En este caso, el huevo va a ser un huevo sin pasteurizar porque luego la mayonesa la vamos a gratinar un poquito en el horno. Ponemos un pelín de aceite, una pizquita de sal y a turbinar. Bueno, pues esto ya lo tenemos y ahora simplemente lo dejamos reposar. Bueno, pues ahora vamos a hacer las cortecitas del pomelo caramelizadas. Tenemos aquí un cazo con agua. Vamos a añadir la misma cantidad de azúcar. ¿Vale? Y simplemente esperamos a que se disuelva todo el azúcar, que reduzca un poquito. Lo pondremos en la nevera a enfriar y luego le añadiremos las cortecitas de pomelo. Ahora voy a cortar. Cortamos unas tiritas y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es blanquearlas. Es decir, que las sumergimos en agua caliente en agua hirviendo. las pasamos agua fría y así tres veces. Bueno, pues ya tenemos nuestras cortecitas de pomelo blanqueadas. Recordad que lo blanqueamos para perder el amargor y ahora lo vamos a sumergir en el almíbar que hemos hecho. El almíbar ha cocido, se ha levantado y hemos dejado que repose y que enfríe. Nada, pues ya lo tenemos por aquí y ahora este mismo agua lo vamos a aprovechar para hacer nuestro carpaccio. Vamos a coger todo el perjil, lo sumergimos todo aquí dentro y como en el proceso anterior, cogemos una alcachofa, la vamos a limpiar, la laminaremos finamente y en vez de freírla pues la sumergiremos en agua con hielo y el perejil. Bueno, pues ya tenemos preparado nuestro carpaccio. Ahora simplemente vamos a poner a gratinar la alcachofa con nuestra mayonesa de ajo metemos esto al horno lo tenemos ya encendido por la parte superior pues nada, ahora simplemente nos queda recoger todo esto y emplatamos. ¡Gracias por ver el video! Bueno, pues vamos a ir a emplatar. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner una base con nuestra cremita de alcachofa. Ahora vamos a poner el carpaccio. A continuación pondremos nuestra alcachofa gratinada. Primero recordad que la hemos confitado y luego la hemos gratinado. Ahora vamos a darle toque crujiente con nuestras chips. Vamos a darle un toquecito exótico con nuestros pomelos caramelizados. Y ahora le vamos a poner unas escamitas de maldón. Bueno, amigos, pues aquí os dejo mi particular homenaje a esta preciada flor. Una alcachofa con varias texturas, gratinadita con un poquito de agioli y esos toques de pomelo. Y nada, simplemente como siempre me voy a despedir con una frase, en este caso es de François del arroz frucol, el cual dice que hay reproches que alaban y alabanzas que reprochan. Amigos míos, espero que disfrutéis tanto como yo lo he hecho con este estupendo plato. Sean felices.